Relatos, GD La historia política nacional de Guatemala registra el 8 de febrero de 1898 como uno de los varios magnicidios ocurridos en el país. Hasta la fecha, sigue el cuestionamiento si este suceso se trató de una venganza o un crimen político. Esta es la historia del fin del gobierno de José María Reina Barrios. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestros videos. Las ideas progresistas del presidente que caracterizaron el inicio de su gestión a finales del siglo XIX chocaron con su estilo de gobierno. Al finalizar su periodo, la impopularidad y el desgaste político, aparte del descalabro financiero nacional, crearon un ambiente propicio para que sus enemigos planificaran asesinarle. Dentro de esas circunstancias históricas, el primer designado a la presidencia, el licenciado Manuel Estrada Cabrera, resulta ser el principal sospechoso de conspirar en contra del gobernante, porque solo así podría obtener el poder, aunque fuera interinamente. Otras versiones señalan que el asesino Oscar Sollinger, motivado por una venganza personal, es el autor intelectual y material del crimen. A pesar de esto, prevalece la teoría que se indica a Manuel Estrada Cabrera como responsable del asesinato por la pugna de poder con el presidente Rey Navarrios. Por esta razón, a Estrada Cabrera se le tilda como el oportuno manipulador de Sollinger, porque conocía sus sentimientos de venganza. El presidente Rey Navarrios fue electo el 15 de marzo de 1892. En el libro Guatemala en la Historia, un pueblo que se resiste a morir, se menciona que fueron las primeras elecciones libres en Guatemala. En ese momento Rey Navarrios tenía 38 años de edad y buscaba convertirse en el presidente electo de ese entonces. Asimismo, se menciona que era un general valiente, educado y conocedor del mundo. El historiador y diplomático Antonio Batres Jauregui, en su obra La América Central ante la Historia, 1821-1921, evidencia contactos personales con el mandatario, puesto que vivía frente a su residencia. Para el exdiputado José García Bauer, el presidente no fue un militar tradicional, tenía ideas nuevas que adquirió durante sus estudios en Francia. Tal es el caso del naturalismo y el positivismo jurídico, y esa actitud se reflejó en su gestión presidencial. Pese a las dificultades económicas, impulsó proyectos innovadores, como la construcción de la Avenida La Reforma y el Palacio Nacional, que, entre otras obras, muestran un cambio radical en el diseño de la ciudad. El gobierno marchaba bien, según registran los documentos históricos. Sin embargo, cuando estaba por terminar su gestión, el presidente Rey Navarrios cambió su actitud. Reinita, como le llamaban por su corta estatura, se acostumbró a mandar sin réplica. Decide permanecer en el poder, aunque jurídicamente era imposible. De cara al pueblo anunció que respetaría las elecciones. Sin embargo, poco después disolvió la asamblea y convocó a una constituyente que le prorrogó la presidencia. Esto, según lo citó el diario Independiente de la República, en febrero de 1898. El ministro de Gobernación y primer designado a la presidencia, Manuel Estrada Cabrera, fue hecho a un lado. El historiador, Batres Jauregui, también señala que la Asamblea Legislativa estaba próxima a reunirse. Y aquí, él iba a ser nombrado segundo de Reina Barrios, en lugar de Estrada Cabrera. Los historiadores, Clemente Marroquín Rojas, Manuel Eduardo Huebner y el mismo Antonio Batres, coinciden en afirmar que al ser disuelta la Asamblea, fueron declarados nulos los actos presidenciales anteriores. Entre estos, el nombramiento del primer designado. Por este motivo, Manuel Estrada Cabrera, vio complicarse aún más sus planes. Además, este fue enviado a Costa Rica, a una misión política. Cuando regresó, encontró cerradas las puertas del Palacio Presidencial. Tampoco era integrante del gabinete, solo primer designado. Si alguien le reconocía como tal, señala Huebner. El 8 de febrero de 1898, a las 8 de la noche, acompañado de dos oficiales del Estado Mayor, el presidente caminaba por la 5ª avenida y 9ª calle de la Zona 1, esto en dirección al Santuario de Guadalupe. Era el sector donde residía Josefina Roca, que Huebner identifica como la bella actriz española que ha sorbido el seso del general presidente. De pronto, un hombre apareció sorpresivamente, entre las sombras, descargando su revólver, en contra del presidente. Reina Barrios cayó al suelo. Había muerto instantáneamente, según apunta, una noticia de la República. El asesino salió huyendo, pero varios policías lo persiguieron. Al darle alcance, le propinaron varios batonazos y finalmente le dispararon. Según la nota periodística de la época, el fallecido fue identificado como Oscar Solinger. El coronel, ingeniero e historiador, Juan de Dios Aguilar de León, dice que un policía derribó a Solinger de un batonazo. Inmediatamente llegó don Arturo Ubico y le dio un tiro en la cabeza. Por eso le llamaron el matamuertos. Para Aguilar, Solinger fue el autor material e intelectual del asesinato, porque en una oportunidad había expresado vengar la muerte de su protector, Juan Aparicio, asesinado aparentemente por orden del presidente. Sin embargo, el historiador Batres Jauregui estima que Solinger en realidad fue hábilmente utilizado por los verdaderos asesinos. Según relata, Estrada Cabrera estaba de acuerdo con el general Salvador Toledo, viceministro de la defensa. Este caso finalizó con la culpabilidad de Solinger, quien actuó por impulsos propios y personales. Estrada Cabrera era quien obtendría el mayor beneficio junto a sus asociados. Se cuenta que, días antes, estos dos personajes se habían reunido para ultimar los detalles del plan. Después de la muerte de Rey Navarrios, el primer designado a la presidencia tomó el poder durante 21 años. Este fue Manuel Estrada Cabrera, quien dejaría en la memoria de los guatemaltecos un mandato presidencial muy difícil de erradicar. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestras historias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video